... Hoy conoceremos una historia de fe y emprendimiento. Después de estar tanto tiempo en las calles y tocar fondo, Mariluz y Omaira ahora son parte de un proyecto productivo en confección de muñecas de trapo al que llaman hilos productivos. Una oportunidad de empleo y desarrollo de habilidades que permite tejer esperanzas de vida. Soy Caterine Granados y los invito a esta nueva entrega de Somos Inclusión. Bienvenidos. Antes en mi vida pasaban cosas tristes, cosas dolorosas debido al consumo en la calle. Ahora, gracias al sistema de atención al habitante de calle, yo me siento realmente una persona nueva, una persona muy feliz. Y el habitante de la calle debe hacer un pare, como todo ser humano, que se hace en un pare. Entonces la entrada al Centro Día para mí fue un pare, porque tuviera la oportunidad de razonar. Yo soy una compañera, Omaira Montoya, compañeras de calle y ahora compañeras de empresa. Somos socias de la empresa de hilos productivos. Esta empresa está constituida más que todo de amor, de esperanza. Ya llegamos a la fábrica de muñecas, que es una bendición del señor saber de que yo, un habitante de la calle, que dormí en una acera, ya soy una empresaria y tengo una buena compañera, una buena relación. Esta empresa la empezaron a construir desde acá, desde el espacio de inclusión social, que nos preparan haciendo muñecos, muñecas de trapo. Nos empezaron a preparar demasiado bien. Y debido a esto, ya solitas estamos montando, ya montamos nuestra propia empresa. Va a generar empleo a aquellas familias de que no creen en los muchachos ni en las muchachas, que tienen razón. Mucho agradecimiento a la alcaldía de Medellín, que es la que nos ha apoyado en todos esos proyectos. Acá llegan proyectos que nos brindan a nosotros para capacitarnos, diplomados en administración de empresas, en maderas, en muchos campos que realmente las personas no creen que nosotros como habitantes de calle podemos lograr. Yo doy un consejo a los habitantes de la calle, que sí se puede, que si hay una oportunidad, que ustedes son seres humanos, que ustedes valen mucho, que fuera esa vida de la calle, si hay otra vida. Omar y Mariluz, pues, son dos personas que llevan tiempo de resocialización, fueron habitantes de calle muchos años, les tocó, pues, el fondo de la calle, empezaron, pues, su proceso y su proyecto de vida, lo empezaron a enfocar a salir adelante. Mariluz, desde hace mucho, pues, tiene sus cursos de modistería, pues, y los cursos de confecciones que ha venido creando y los que ha venido adquiriendo. Lo mismo pasa con Omaira. Omaira incluso aprende mucho del tema, se enfocan mucho en las muñecas, las dos se articulan muy bien y deciden llegar a tener, pues, un proyecto en el cual presentan en una unidad productiva para poder salir, pues, como que al mercado. Y generar sus propios ingresos. O sea, la idea es que ellas estén generando sus ingresos, resocializadas, siendo productivas ante la sociedad, encontrando con las muñecas una fuente de ingreso. Actualmente, el sistema de atención al habitante de calle apoya estas ideas de negocio que nacen justamente al interior de los talleres productivos y que son direccionados de acuerdo a los perfiles y avances en su proceso. Se articulan con entidades externas para hacerlos viables y demostrar así que la resocialización sí es posible en Medellín cuando la corresponsabilidad está presente en todos los actores, Estado y sociedad. Esto es Somos Inclusión. Hasta una próxima oportunidad. Medellín, todos por la vida.